hola qué tal espero que estéis todos y todas bien yo soy marina y estamos en el canal de los bordados de marina y hoy os traigo un vídeo que tenía un montón un montón de ganas de hacerlo porque siempre a ver yo nunca he bordado en tela oscura negra azul marino por ejemplo en verde oscuro telas muy muy oscuras primero porque no me ha surgido así ningún proyecto para abordar en este color de tela y segundo porque sí que es verdad que cuando cuadriculamos la tela bueno pues tenemos menos que contar nos confundimos menos vamos más deprisa por lo menos yo y el estado durante un tiempo dando muchas vueltas a cómo podíamos hacer para que pudiéramos pues eso pues marcar la tela y bueno evidentemente con el pilo frisión no se puede hacer porque no tenemos ningún pilo frisión que tenga tinta blanca con hay rotuladores que se quitan al lavar pero el rotulador a mí personalmente no me gusta porque por lo que he visto su marcado es muy ancho y a mí me gusta que el marcado sea pues finito un estilo a un bolígrafo así es que esos tampoco me servían luego pensé en bueno pues en algún tipo de jabón algún tipo de tiza desastre pero sí que es verdad que la tiza desastre la que se utiliza para marcar los patrones que yo tengo tampoco me convencían porque sí que es verdad que una vez que vamos toqueteando la tela y la vamos así trabajando pues esas marcas desaparecen y con el jabón pasa lo mismo entonces bueno pues eso un tiempo pues a ver qué podíamos hacer también teníamos la posibilidad de ir pasando los hilos contando de 10 por 10 pero a mí eso de los hilos tampoco me personalmente tampoco me gusta y bueno como ya sabéis punto y arte cada vez nos está trayendo más productos y en una ocasión me llegó un email porque si os suscribís a su página todas las novedades que tengan todas las ofertas o llegan o llegan a o llegan a su página entonces me llegó una ocasión un email que habían traído bueno pues unos lápices para marcar telas son lápices que normalmente se utilizan bueno pues para password o para marcar patrones en fin y bueno que trajeron muchos de muchos modelos y de y de muchas y de muchos colores total que me metí en la página y encontré uno que de hecho tienen varios que eran que eran para marcarte la oscura y solubles al agua digo bueno digo pues voy a comprar uno y en uno de mis vídeos de comprita de punto y arte pues mirar compré este lápiz es un lápiz blanco de la marca PRI que yo todavía no he probado por eso os decía que me apetecía hacer muchísimo este vídeo con vosotras porque voy a ver al igual que vosotras qué tal funciona el lápiz y bueno pues creo que en mi último vídeo de compras de punto y arte lo enseñé porque cuando lo vi pues eso pues lo compré a ver qué tal funcionaba compré el lápiz bueno como ya os he dicho que a mi rotulado no me gustaba digo bueno voy a probar el lápiz porque siempre el lápiz podemos utilizar un sacapuntas y bueno pues tener la punta finita finita y como eso lo huela el agua digo bueno pues ya está digo pues no se lava la labor como siempre la lavamos y ya está siempre con telas que admitan que se puedan lavar porque ya sabéis que las que son teñidas a mano se recomienda no lavarlas pero bueno yo en esta ocasión mirad os traigo un trocito de tela negra que tenía en casa para poder hacer la prueba y para ver que bueno pues que funciona que funciona bien entonces bueno en este caso es tela negra pero podéis a ver este lo podéis utilizar porque aquí lo pone lo podéis utilizar con cualquier color de tela en este caso bueno yo lo voy a utilizar para las oscuras porque para el resto para eso tengo mis pilos fricción que me van fenomenal entonces bueno pues nada vamos a abrirlo y vamos a probar a ver qué a ver qué tal funciona veis como veis me he retenido las ganas de pues eso de abrirlo para poder probarlo con vosotras a ver lo voy a abrir bueno mirad ya lo he abierto deciros que bueno como os he dicho antes los vais a encontrar de estos en la página creo que también lo tienen en color gris en color blanco bueno visitáis vosotras la página y allí los tenéis este en esta ocasión es de la marca print y de print también tienen unos muy bonitos así decorados con lunares creo que son lunares blancos y el fondo rosa fusia la verdad que son muy chulos y bueno si este funciona bien supongo que los otros pues también funcionarán de la misma de la misma forma bueno lo que voy a hacer es que voy a empezar a cuatricular la tela ya sabéis que yo la cuatriculo contando cuadritos de 10 en 10 así es que bueno pues voy a hacer primero así y pues la verdad es que marcar marca fenomenal como a mí me gusta mirar lo voy a acercar a la cámara marca súper finito justo como a mí me gusta por la línea de justamente por la línea del cuadradito y no sé si me estáis viendo bien bueno voy a empezar a contar voy a hacer aquí así la verdad que me está gustando de momento mucho 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 bueno mirar he estado marcando la tela de cuadritos de 10 por 10 creo que quedan muy muy bien y bueno en las instrucciones pone que una vez que hemos acabado la labor esto estas marcas se van o con agua o con bueno pues con un trapito húmedo y le damos un poquito sobre la marca del del lápiz yo lo que voy a hacer porque imaginaros que estamos haciendo las los cuadrantes y nos confundimos y no vamos a lavar toda la tela por una rayita un par de rayitas o porque nos hayamos confundido en un trocito entonces lo primero que voy a hacer es que voy a hacer un par de líneas para comprobar que realmente pues trapa pasando un trapito húmedo se van esas líneas entonces bueno mirad voy a hacer así y voy a hacer así para que para comprobar que bueno pues que realmente estas líneas se van y yo no os ríais que he traído un bañito con agua para luego meter la tela en el agua con vosotras y para comprobar pues eso que la tela queda perfectamente y que se han ido todas las marcas he cogido este trapito y bueno yo lo voy a mojar en el agua y le voy a ver ya lo he mojado y le voy a dar a estas marcas que se supone pues bueno que eso que me he confundido y pues que necesito eliminar y necesito eliminar pero no quiero lavar toda la todo el trozo de tela bueno pues le damos así se han ido sí y ahora bueno pues vamos a meter este trocito de tela lo vamos a meter aquí mirar me he traído el agua y lo voy a meter aquí para comprobar que bueno pues eso que realmente el agua que yo estoy utilizando está completamente fría porque si se va con agua fría pues con algún pelín templada también se va sí que es verdad que no todas las telas admiten agua templada entonces bueno pues yo lo voy a hacer pues eso con agua fría y bueno de momento aquí no hay nada bueno un pelín por aquí vamos a darle el otro poquito me paso así un poquito las manos mirar desaparece por completo y ahora lo que voy a hacer este voy a voy a escurrir bien esta tela voy a atenderla al sol y la voy a planchar así es que para vosotros vuelvo en nada en ya y para mí serán unas orillas porque hay que dejar secar la tela así es que nos vemos en un rato bueno pues ya estoy aquí otra vez han pasado como tres horitas desde qué desde que mojé la tela la atendí os estoy poniendo una foto para que veáis la tela que está atendida que le da bien el sol aparentemente no veo ninguna marca veo que es ha desaparecido todo y bueno pues aquí tenemos la tela ya completamente seca aún no la he planchado pero mirar 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 le vamos a dar la vuelta mirar mirar no se ve a ver ahí creo que casi que aparece toda en cámara como podéis ver no hay ninguna marca se han ido todas las marcas y lo que voy a hacer es ahora plancharla aquí con vosotras bueno pues porque no sé a ver si a lo mejor con la plancha pudiera aparecer alguna marca bueno ya para asegurarnos bien de que efectivamente pues ese este lápiz sólo hubiera solubre al agua funciona pues a la perfección yo la verdad que de momento me está fascinando el el resultado vamos a dar la vuelta a mirar ninguna marca nada y vamos a dar la vuelta por aquí bueno pues eso para asegurarnos bien que todas las marcas se han ido y efectivamente no hay ninguna marca mirar mirar incluso la ponemos hacia el traslux que es como mejor se puede ver si ha quedado alguna marca de bueno pues de este lápiz mirar esto es un hilito es un hilito y como podéis ver nada ha quedado impoluta así es que así es que le doy un 10 hay lápiz menos mal encontré la solución para poder marcar las telas oscuras ya os digo que probablemente a lo mejor haya otro otras herramientas que vayan mejor pero yo he probado esta y bueno creo que ya no la cambio porque creo que funciona muy muy bien y sí que es verdad que no es fácil encontrar encontrar marcadores para telas oscuras deciros que os vale para cualquier tipo de tela para telas de password también para telas de costura para cualquier tipo lo que pasa es que yo mi finalidad era encontrar un marcador que me sirviera bueno pues eso para el punto de cruz y bueno pues hasta aquí ha llegado mi vídeo de hoy espero que bueno pues que os haya gustado este pequeño tutorial que bueno pues que ha sido paso a paso para que vierais que realmente el lápiz funciona muy muy bien yo no sabía cómo funcionaba porque lo he estado probando aquí con vosotras y si queréis mi opinión a mí me ha encantado me ha encantado vamos que yo las telas oscuras las voy a marcar con bueno pues con este lápiz como os he dicho al principio del vídeo también lo tenéis creo que emplateado que supongo que también funcionará también muy muy bien yo lo pedí blanco porque blanco sobre oscuro siempre se va siempre se va a ver bien y bueno pues eso hasta aquí ha llegado mi vídeo de hoy que espero que hayáis estado un ratito entretenidas que espero veros en mi próximo vídeo que bordéis mucho 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 y que seáis muy muy felices adiós adiós